Y esperar que Feliciano haga lo mismo que hizo en Wimbledon Contra Andy Roddick, esperemos que se quita el partido Pues no lo tengamos que ver Bueno, queda mucho Nacho, vamos por partes Y ahora hay que intentar por lo menos asustar a Mary Fish en su saque Ahora es el que saca para mantenerse en el set Y antes lo hacía para ganarlo Y algo falla, algo falla en el brazo de Fish o en la cabeza Qué bien, le ha arrestado Uy, 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 casi se le escapa Cámbiale Eso es, qué tirazo, qué tirazo, qué tirazo del ferro ahí En el centro de la pista, una derecha plana Hacia abajo, rematada a la línea Extraordinario David Ferrer en esta derecha ganadora Se me escapó el Cámbiale y me leyó el pensamiento A la línea Y cómo la vio pasar por ese lado Mary Fish Se vuelve a arrestar Calma, calma A ver aquí Ahí se produce el ataque Vamos a ver el segundo Ahí está cerrando Ahí está, ahí está cerrando El passing de Mary Fish Le ha costado cerrar la jugada Pero lo ha conseguido el ferro Tira la raqueta ya desesperado El americano La ha roto, la ha roto la raqueta Un punto perfecto Ya decíamos que David Larrete es muy certero 0-30 Aparte estoy convencido De que volviera más difícil Sí, pero aquí han estudiado a Mary Fish Saben que cuando va en carrera Siempre hace este muñecazo Buscando el golpe cruzado corto Madre mía Qué corazón tiene este hombre Es un auténtico ejemplo Y ahí está Mary Fish Partiendo su raqueta desesperado Embargado Por la frustración Hay que seguir igual Nacho Con paciencia Esperando la oportunidad Saca el puño, el ferro Qué grande Qué grande es este chaval De Javia Bueno 15-30 Aquí tenemos que Anotar Anotamos el quinto Ace de Mary Fish Sí También destacable Mary Fish En estos momentos difíciles Es cuando mejor saca Este no ha entrado Vamos a ver si puede Entrar en el peloteo A ver si Fish Prefiere forzar el saque O sin embargo Es conservador Conservador Buena, buena, buena Se va Qué bien atacado David Con esa derecha cruzada A la línea Y atención Que esto supone 15-40 Ahora pasamos A esta situación Tan favorable Para el número uno Del equipo español Que se está comportando Como tal Número uno Tomás Sí, muy bien Este punto Ha jugado perfecto Sabe que ahora Mary Fish Está muy retrasado Tiene miedo al error David lo está atacando Perfectamente Hay que seguir Que no tiene miedo A nada Al ferro No ha entrado No ha entrado Mala, mala No hay dudas Ha restado Bien, bien, bien Se acabó el set Sí señor Se acabó el set Vamos, vamos Dice David Ferrer Vamos, vamos Ha cerrado este primer set Que se había puesto Tan difícil Con ese break en contra Lo recupera Y además Acaba ganándolo Tomás 7-5 Tomás Acc wybitch Tomás